Hoy tenemos un problema de geometría del tema de áreas. Nos dicen que ABCD es un rombo y con ello nos viene a terminar el área de la región sombreada. ¿Cómo resolver este problema? Para ello sigamos el siguiente procedimiento. Como ABCD es un rombo, entonces las longitudes de sus cuatro lados son iguales. Es decir, la longitud del segmento AD es 4, la longitud del segmento DC es 4 y la longitud del segmento BC también es igual a 4. Ahora observemos lo siguiente, la longitud del segmento AM es el triple de la longitud del segmento MC. Entonces, si el área de la región triangular DMC es S, el área de la región triangular ADM será el triple de S, es decir, 3S. Ahora, el área de la región triangular ABC será igual a 3S más S, es decir, será igual a 4S. Coloquemos aquí su medida, 4S. Ahora debemos recordar que el área de una región romboidal se calcula como el producto de dos de sus lados por el seno del ángulo comprendido entre dichos lados. En este caso, el área de la región romboidal será igual a 4 por 4 por seno de 120 grados. Es decir, será igual a 16 por raíz cuadrada de 3 entre 2. Entonces tenemos que el área de la región romboidal es igual a 4S más 3S más S, es decir, es igual a 8S. Entonces coloquemos aquí 8S es igual a 8 raíz cuadrada de 3 unidades al cuadrado. Entonces, S es igual a 3 unidades al cuadrado. Ahora, a nosotros nos pide terminar el área de esta región sombreada, es decir, nos piden 3S. Por lo tanto, podemos decir que 3S es igual a 3 raíz cuadrada de 3 unidades al cuadrado. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo vídeo.